Seguimos bailando con su identidad propia del mil amores Ando buscando un amor a Cholita, un amor de esas que sea sincera Ando buscando un amor a Cholita, un amor de esas que sea sincera Una que me quiera, una que me ame, una que me engría, me consiente y me perdone Ando buscando un amor a Cholita, no me importa si sea feo o bonita Pero que me quiera y que me respete y que no haga caso a los chimes de la gente Pero que me quiera y que me respete y que no haga caso a los chimes de la gente Ando buscando un amor a Cholita, no sé si algún día puede encontrarlo Ando buscando un amor a Cholita, no sé si algún día puede encontrarlo Ando buscando un amor a Cholita, no sé si algún día puede encontrarlo Busco un amor a Cholita, no sé si algún día puede encontrarlo Busco unos brazos surtidos de amor, busco cariño, busco comprensión Busco una china que sepa bailar, que mueva su cuerpo, que me haga sudar Busco unos brazos surtidos de amor, busco cariño, busco comprensión Busco una china que sepa bailar, que mueva su cuerpo, que me haga sudar Como goza, goza la promotora Silvina, por Ayacucho, que está en busca de su caja marquina Así te cantes, mis amores Esa, esa, guerra A la gente sepa bailar, que mueva su cuerpo, que me haga sudar A la gente sepa bailar, que mueva su cuerpo, que me haga sudar